En cargas no cabe toda una vida En cargas no cabe toda una vida Estamos bajando el volumen, quiero que vayan metiéndose ese chavo, ¿está bien? Me callan ahí, sigan, sigan acá En cargas no cabe toda una vida 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 La canción es un mar, es una vida La canción es un mar, es una vida La canción es un mar, es una vida ¡Vaya! La canción es un mar, es una vida Tenemos el estilo, el género musical con el que va a empezar, no con el que va a ser todo el musical Pero una canción va a ser esta primera Y nuestro musical se llama Emilio, huye cada que me ve